¿Por qué estamos huyendo? Pues... Si no oye que le estoy hablando, no oye. Pero ya sabes, le dije porque pienso del trato que tenemos y yo ya sabes, que yo jamás le voy a decir burlándole conmigo porque soy hombre. Si usted piensa que yo hice un trato con usted con la locura que acaba de hacer, ¿ah? No, ya veo, porque yo trato, trato y sabes que he hecho un hombre. Si, un hombrecito que comporta peor que un niño todavía porque anda saliendo Ay, como que haces un niño guarda escondelero para que lo vean. Pero no, no creas, pero no tenga pena porque si vos caes yo... Le dije, Carmelo escóndase, no andes saliendo, no te dejes ver. Como que le dije, mire, salga más seguido y déjese ver de la gente que lo atrapen. Eso quería él. No, pero vaya, que esos que me han atrapado, pero mire, yo me corrí. Recuerde que usted era un fantasma, era un fantasma y que anda haciendo. Ahora todos saben que está vivo. Sí, pero ya dije verdad que yo voy a dejarme que me agarre. Me escobí de allí, mire. Si no me corrí del puño, estaba así, mire. No, hombre, no va a dejar que lo agarren, no va a dejar que lo agarren. Como hoy no lo agarraron. Si de suerte se libró. Y yo también, de paso, porque si ustedes ya han agarrado, ya estuviera también yo, a ver, donde ya que juega para atrás. Gracias a usted. Pero fíjese que yo dije que usted, ¿cómo yo voy a adelantar? Dice que yo no va a dejar conmigo o no. Mire, Carmelo, eso lo hice porque estoy aquí ahorita. Pero si lo hubieran hecho, que hablara, dice que yo estaba con usted también en eso, lo hubiera dicho, no diga que no. No, no, eso jamás lo diré. Sí. Así como jamás, si vas a atrasar. No, pero de eso vaya que se me atrapa, vaya que me atrapa, pero yo lo tuyo dije, no lo digo. Ay, Carmelo, yo no le creo nada ya, porque así como se está comportando, no puedo creer nada, nena. Pero de eso no tenga pena, porque ya dije yo, de eso usted no tenga nada, nada. No, Carmelo, no, ¿cómo que me voy a estar llegando otra vez? A seguir un trato con alguien que no va a cumplir, que le dije, escuándase, que es tan difícil entender esa parte. Sí, pero como ya ves, vaya que me ha agarrado allí, pero yo, ya sabes, que yo dije, va que usted no. Ah, qué día más. Qué mañana, linda, está. Ay, ya. Hola, Sargui. Hola, Olga. ¿Trabajando, pues? Qué raro. No, no estoy. Barriando, anda. Ah, de verdad, pues. ¿Quieres la ayuda? ¿Yo es buena para agarrar? No, chapeando, anda, no veas. Ay, sí, ven, sí, ven. Está bueno. Anda aquí a comprar queso, voy. Créame así. Qué bueno. No, me aparte de ese palo. Sí, usted. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y usted cómo ha estado, pues? Ya se le pasó de qué a mi corazón? Sí. Sí. Un rato que uno se encuentra. Sí. Pero ya vea. Hoy trata uno de tratar de superar eso. Eso sí, usted. Es su pensamiento. Está bueno, entonces. Eso me alegra, pues. Sí, pero... De todos modos, si es la vida usted una, ¿qué le puede hacer? Nada. Nomás luchar y luchar y... Eso es lo que sea. Para salir adelante, que sea solito. Claro que sí. Que sea solito, pero... Te ayudo, si desea. No, a ver. Este cuerpo ahorita está piludo. Mamá, vamos, ya. Esperate, vos. Tengo que ir a buscar las boladas. Las boladas. Ah, está. Ya va, pues. Sí, como si hijo lo trae de eso y pues queda así. Sí, no. Es que... No, ahorita mi mami que te dijo que ya no nos quería ver cerca del agua y pues... Mira, pero como mi mami no está ahorita, pues ya está lejos. Si, como nadie le va a contar, pues. Pero vámoslo. Ay, Dios. Y vos ni pararon. Sí, deberían de irse. Quédate, tengo que darte lo quieto, pues. Anda, puede ocurrir. ¿Cómo? Sí, deberían de irse. Están más preocupados que mi tía, el que me encargo dos, pues. ¿Cómo dice? Sí, deberían de irse porque no hay que haya problemas. No creo, pero bien. No, vaya entonces. Vámonos. Vámonos. Cuídense ustedes. No se ha salido mucho y tome bastante agua. Vámonos. No. ¡Ay! No. 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 Y ella bien sabía que yo quería mucho a sus hijos, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Pues sí, tan bien que estaba, pero eso que viene a ocurrir ahorita. Ya ni voy a poder seguir trabajando, vieja. Estar pensando en eso. Sí, mamá, no está bien que estaba trabajando. ¿Por qué no es mía así, mamá? ¿Por qué? Yo sabía, ella bien sabía que yo valoraba cada detalle de cómo yo pasaba mis momentos al lado de los niños, divirtiéndonos, sorriendo, jugando, todo eso, pero ella, ¿por qué vino a hacer eso que yo me alejara de los niños? ¿Por qué? ¿Por qué volvía? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No, 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 no te pones patalón. ¿En ese? Sí, mira. Pobrecito, darte un bravo. Sí, no, mamá, adiós. ¿Pero lo volví? Sí, sí. ¿Vos dijiste que nunca lo volvió a ver? Asegur yo, asegur yo, pero mira. ¿No crees que lo vamos a volver a ver? Yo creo que no sé. El bojo. ¿Qué digo que lo vamos a volver a ver con del baño? No, no es eso. A ver, no nos regalas porque andábamos. Nosotros comprobemos, pero igual. Es el que se nos va. Pero... No, pero no regalas. No, porque vimos a Dalgüecito y... Ay, también Darwin le puede decirse. Mira. Mira esa bajada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya me cansé de esos puertos tan lejos. Demasiado. Ay, sí. Lo bueno es que no hay animales, pues. Están lejos de esos puertos, no tan altos. Sí. Es una cosa que quería decir yo, pero igual. Es lo mismo porque están lejos. Lejos y hay algo por lo menos. Sí, es lo mismo. Ay, no. Pero hay que apurarlo porque si no, mi tía lo va a regañar que nunca le llevamos el queso. Y los pichos están con hambre también. El nativo. ¿Quién más? Ay, Carlito. Carlito, mi viejo pulche. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie. 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 Ya de esto le vamos a poner un salto para hablarle. ¿Por qué? Ya que ya no nos hable, le vamos a hablar a nosotros. Pero fue la recarga de vamos a meter. Sí. Sí. Sí, pero a Agui le faltaba bastante. Que termine. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué tal? Bueno, Menchito. Menchito es el propio. El propio, el abrigo. Y si tiene cómplice. No, 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 maestro. No vaya a ser que tenga cómplice. Sí. Pues sí. Mira la vaca. Buena vaca. Ay, si no habla, vengan. Pero uno hay que ser educado, ah. Pobrecita la vaca. Pobrecita la vaca. Nada, no le tocado. Mira, ella está embarazada. Sí. Gran panza tiene. Gran panza. Pobrecita la vaca. ¿Y hoy no les ha venido a dar concentrado? Eh. No sé si les han dado como a veces tengo a ver nada más. A ver cuando les están dando ahí los mozos. Por eso yo quisiera tener una hacienda así de chula como esta. Yo anduve ahí. Que los empleados hicieran bien las cosas. Y les cuento. Que hay un chula de caballos. Ah, ya. Un malote. Para andar. Para andar. Carly. 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 Tienes razón. O sea, mire que andamos chiquitos. A vos vienes allá. Ah, de veras. A ver si por allá andas confiando. Sí. Si no vaya a ser. Miren, miren. Hay alguien queriéndose. Miren, miren, miren como dice. Buenas, don Chivito. Saludos, Chivito. ¿Qué le paso? Ay, que no habla. Si no habla. Es que usted lo... Pero... Miren. Allá está aquella mujer recién perruenta. Miren. Ay, que regalada. Miren como caminan. Como que es pavo mal hecho. Miren. Ay, como mueve las plumas. Plumas del pelo. El pelo. El pelo. Vamos a ver. 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 La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. Dios que le dicen. La vaca. La vaca. La vaca. Miren. Estas personitas. Tan pequeñas. Y tan... Ya andan. Queriendo. Ladroneando. Ladroneando. Y en los terrenos de la laguita. Andando en mil terrenos. Está personada. Pero no lo vuelvo a hacer. Y yo voy a volver a hacer. Es un terrenos. Es un terrenos. Son andas para llevarse la carne. De la pobre ni mala. Si. La vaca. La vaca. Esa negra. Es la que le estaban diciendo. Mira. Y lo peor. Que tiene una criatura en la pancita. Si. Porque la vaca. Tiene un chivito. Y eso es lo que. La vaca lo comió. No. Esa es la que quieres comer vos. Le vas a hacer chorizo. Ah. Que mujer más vacillosa esta. Ay. Ay. Ella esta con el. Y vos que haces. Sabes. No les he enseñado a respetar a los mayores. Que me trate de gustado. Si las personas no se van a respetar. No. Y yo que le estoy diciendo. No se acerque a nosotros. Piojosa. Uy. Como lo dijo este bichito. Garrapatosa. Le dijiste la verdad. Yo nunca. Te ríe. Porque ella se los pasa. Ah. Si. Ella se los pasa. Si. Ellas se los pasa. No sabemos va. No sabemos va. No sabemos. Dígale la aguita. Que se vayan de sus terrenos. Que se vayan de sus terrenos. Que se vayan de sus terrenos. Yo sé. De aquí en delante. Y luego diré a mi papá. Que pongan más vigilancia. Para que no se entre en la chusma. Porque que entre. Usted fue chismosa. 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 No lo sabes. Están en los terres. De ella. Por eso. De suyo. Así que. Por eso estoy diciendo. Y por eso. Digo yo. Que también. Que no me gustan. Porque es que es la hija del sueño. Pero esto. Garrapatosa. Garrapatosa. Y hace porque ustedes lo revientan. ¿Por qué? Porque andan en los postrados. Si. Los llevó rumores. Que andan robando vacas. Solo impuntan. Si. La bruta. Que usted sacara pecho. La bruta. Porque tú. Cierra. Y uno que culpa tiene. Que las andaban de la vaca. Oye. Si vos cae yo. Que me lleven a Platanare. O sea. Yo y a usted. Jamás. Y a usted me decía. No. Pues si. Si yo. Miren. Hablando nada conmigo. No. Si usted anda. Ay. De bobito saliendo. Para que los miren medio mundo. Pues que los lleven a usted. Y a cada persona. A cada persona. Yo no. No. Yo como claramente. Y me preguntan. Ni lo conozco. Está bien. Es como que me preguntaran de usted. Si. Ahí a mi conciencia le van a decir. No. Tampoco. No. Ay. Me voy a ir para allá. Si. Se va para ahí. Cinco minutos. Y pasa media hora afuera. No. Para que lo vean. Eso pasa haciendo. Ay si. Ni solo allá. No es que no es pasa solo aquí. Allá pasan los caminos. No. No. Pero ya es que yo dije. Es que no. No. Yo ya le dije ya. De aquí en el antetrato. Nosotros ya se terminó. Si le llaman preso a usted. Que lo llevan a usted. Pero yo. No me voy a arriesgar. Así que aquí es usted. Con tus problemas. Está bien. Que le vaya bien. Un niño viene a mandarme. Queriendo me mandar a mí. A mí. A mi mamá. No soy su mamá. Pero está en mis tierras. Y yo no puedo dejar. Un bichito. Mocoto. Que anda ahí. Que. 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 Que vagod MAYOR. Auch. Que. Que Tamo souls. Unδαí. Y me estoy soltando. A mí también. Un Pharaoh. Que. Sinón. Que nos ha fijado. Que les haya escondidos. Es el que riega el cuño. A mostacillas. Por aquí. Eh�. Así. Pilepi. No es cierto. L homogeneous. Por eso ven aquí. Que. Ya no sabe para qué. Para poner llevarse la vaca. Ya cuando esté toda tierra. No te lees con ella, ve. ¿Qué me la trajo? ¿Y qué es con ella con esto? ¿Y qué? Esto. Esto tiene su nombre, querida. Pues esto no te ha presentado y ¿cómo te hace que le diga su nombre, pues? ¿Ah? Ay, usted también. Me ha intentado decírtelo. Ah, sí, 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 sí.